Un petón que va cantando alegremente. Soy Calabria de Quinto Cielo, para mi la mujer, señorita Valentina. Para cantar vos a novedades. Hola, mi nombre es Ciara Cartina Varela y para mí la mujer representa respeto y cumplir un valiente. Mi nombre es Alejandra Sancho Montoya y para mí la mujer es señorita Valentina. Para cantar vos a novedades. Soy Santiago Londoño Tabarech y soy del grado quinto uno. Y para mí las mujeres me representan con amor. Hola, mi nombre es Amar Castro Díaz y soy de la sección seis. El grado sexto, lo que para mí simboliza a la mujer, es algo que tiene valores. Pamela Andrea Lozano Pajoy, sección tres. Y para mí la mujer es una luchadora. Mi nombre es Polina Mejía Franco, soy del grado noveno, sección seis. Y para mí la mujer representa poder. Mi nombre es José Manuel Chica de Buque, de la sección seis del grado noveno. Y para mí la mujer representa valor. Mi nombre es Matías Martínez Delgado, del grado décimo. Y para mí la mujer representa felicidad. Hola, mi nombre es Lana Cardona, jefe de la sección perdidos de grado décimo. Y para mí las mujeres representan fuerza. El día de la mujer no es para conmemorar un día trágico. El día de la mujer es para conmemorar fuerte, inteligentes, luchadoras y sobre todo maravillosas. Maravillosas son las mujeres. Porque nosotras, las mujeres, hemos luchado juntas por causas justas e influyentes. Somos fuertes. Están unidas, lograremos todo lo que nos proponemos. No necesariamente traerigos al mundo nos hacen mujeres. Cada una de nosotras es válida por lo que somos y no por lo que podemos dar. Sin importar nuestras diferencias, somos y seguiremos siendo dueñas de nuestras realidades.